Hola amigos, soy Camilo Cruz, bienvenidos a esta sección del Éxito TV, donde respondo las preguntas que recibo de ustedes en mi página de Facebook. Así que si esta es la primera vez que tú me ves y tienes alguna inquietud, pues entra a mi página de Facebook, dale un like o un me gusta para que tú y yo estemos siempre conectados. También toma un minuto y visita nuestra página de eléxito.com, el sitio de internet para alcanzar el éxito en tu vida personal y en los negocios. Regístrate para que puedas recibir mis blogs, mensajes sobre nuevos libros y conferencias. Bueno, hoy quiero responder no a una pregunta, sino a un llamado de auxilio que hace Verónica Chaparro desde la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Verónica me escribe, Dr. Cruz, compré su libro La arquitectura del éxito, gracias Verónica, para tratar de ordenar mi vida de manera que no descuidara ninguna área de mi vida, sino que pudiera mantener un balance entre mi negocio, mi vida personal y mi familia. Pero en tratar de organizar mis actividades como usted sugiere, me he dado cuenta que tengo tantas cosas que hacer durante el día que no me queda ni un minuto libre. Estoy literalmente agobiada por la multitud de quehaceres, diligencias, tareas, reuniones y demás actividades que tengo que realizar. Y yo creo que la situación de Verónica debe ser grave, porque termina su correo con la palabra auxilio en letras negras resaltada en amarillo y como con 10 signos de exclamación. Así que por eso escogí esta pregunta, porque veo que para ella su situación es realmente agobiante. Pero ¿sabes qué? El problema de Verónica no es único. Muchas personas sienten que sus días están saturados a más no dar y que nunca tienen espacio para sí mismas. Parece nunca poder terminar la lista de asuntos pendientes y les angustia el estar desperdiciando su día haciendo lo menos importante, mientras lo verdaderamente prioritario se queda sin hacer. Yo no sé si te ha pasado esto a ti. Eso es lo más angustiante. Irte a dormir cansado de hacer tanto y al mismo tiempo pensativo porque lo más importante se quedó sin hacer. ¿Te imaginas cómo transcurriría tu vida si antes de llevar a cabo la multitud de actividades que suelen ocupar cada minuto de tu día pudieras determinar con absoluta certeza qué actividad le agregará mayor valor a ese día y te proporcionará más satisfacción? ¿Cómo afectaría tu productividad personal el poder concentrar en ella todo tu esfuerzo? Imagínate que pudieras eliminar toda esa multitud de trivialidades innecesarias que congestionan tu día y pudieras dedicar tu tiempo a lo verdaderamente prioritario. Esa es la invitación que te estoy haciendo hoy. No, no solo a Verónica sino a ti que me estás viendo en este instante. Piensa por un momento cómo sería tu vida si después de hacer una lista de todos los sueños que alguna vez has deseado alcanzar pudieras identificar con absoluta seguridad aquel que te traerá de manera mayor felicidad, que puedas marcarlo con una X y saber que esa es tu mayor prioridad y luego organizaras tus actividades diarias de manera que estuvieras seguro de que estás trabajando cada día para el logro de ese sueño. Porque lamentablemente la mayoría de nosotros vive una realidad muy distinta a esa que acabo de describir. La mayoría de nosotros actuamos sin saber si lo que estamos haciendo nos está acercando a nuestras metas o no. Perseguimos sueños que otros creen que debemos estar persiguiendo solo para descubrir más adelante que no eran lo que nosotros buscábamos. Y al final de cada día, exhaustos, muertos por la cantidad de tareas y obligaciones y supuestas emergencias que han ocupado cada segundo de nuestro tiempo, nos preguntamos, oye, ¿y qué hice hoy? Se me fue el día y no sé si lo que hice estuvo bien o no. Lo peor es que contemplamos con ansiedad que mañana vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Así que Verónica, determina primero cuáles son las metas que verdaderamente quieres alcanzar. Los sueños que tú has decidido que quieres lograr. Y cuando hagas tu lista de cosas por hacer hoy, asegúrate que ahí está aquello que te está acercando a esas metas. Y borra de esa lista todo lo innecesario, todo lo que no te está acercando a la vida que verdaderamente quieres vivir. Bueno amigos, si te gustó o te recibió el mensaje de este video, pues déjame un comentario aquí abajo del video. Y si es algo que crees que puede ayudar a otras personas, como siempre te pido, compártelas con ellas. Comparte este video con otros. Gracias y como siempre, nos vemos en la cumbre del éxito. Gracias.